Estamos en un momento magnífico, extraordinario, para lo que pretende en esta jornada que es tender puentes entre las administraciones y todos los agentes que intervienen de un modo u otro. La Fundación y otros son parte de ello en la defensa de nuestro paisaje y de la naturaleza, cual es la elaboración de un nuevo plan insular de ordenación que ha prestado especial atención y mismo, Emma Peribáñez que está hoy con nosotros del equipo redactor, nos va a hablar de esto, del enorme esfuerzo que se ha hecho ahí con una norma que se pensó y concibió cargada de buenas voluntades, pero que para el sector primario ha supuesto más un freno, en realidad que una ayuda y todo esto hay que corregirlo. Es un empeño, yo creo que todos los que gobiernan, o por lo menos de los que gobernamos, el que Arrecife no se desvincule y se quede alejado del paisaje, digamos, normal o natural que hay en el resto de la isla. Y creo que por ahí tendremos que hacer grandes esfuerzos para que el paisaje de Arrecife también sea paisaje de Lanzarote. Estas jornadas nacen con la necesidad de crear un espacio abierto, un espacio de debate, donde la Administración y los distintos estamentos, junto con el propio sector, digamos, reflexionemos conjuntamente sobre lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y efectivamente con una perspectiva de futuro sobre cuál debería ser la senda alcanzar en Aras, a alcanzar precisamente esa sostenibilidad tan deseada por todos los lanzaroteños. Gracias. Gracias. Gracias.